Hace ya 10 años me propuse junto con un grupo de mujeres y hombres libres de esta ciudad y de este estado hacer un esfuerzo para romper el bipartidismo en Guadalajara y cuando nadie creía que eso se pudiera, logramos hacer historia en Tlajomulco. Unos años después nos propusimos hacer un esfuerzo para demostrar que este estado podía tener una alternativa distinta a los partidos tradicionales en un momento en que no existían las candidaturas independientes y construimos una candidatura independiente que se convirtió en la primera fuerza política de Jalisco. Y ahora, en el 2018, tenemos que plantearnos propósitos y quiero hacerlo a título personal mucho más allá de aspiraciones personales y de candidaturas. Lo que tenemos que asumir es un compromiso y hoy lo quiero asumir delante de mis hijas. Así como me propuse hacer eso que les platiqué, a partir de hoy inicio una ruta desde mi condición de presidente de Guadalajara y en donde me toque estar, así sea como un ciudadano común sin ningún cargo público, voy a iniciar una ruta y una lucha para refundar al estado de Jalisco, para refundar sus instituciones, para refundar sus leyes, para refundar la vida pública de este estado, porque ya no da para más, ya no aguanta más cambios cosméticos. Tenemos que limpiar a las instituciones públicas y tenemos que enfrentar el gravísimo problema que hoy significa la impunidad y la corrupción en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Ese mismo reto es el que tenemos a nivel nacional. Tampoco bastan ya cambios cosméticos. Todos, en mayor o menor medida, los partidos de los que yo siempre he dicho que no hay partidos buenos y malos. Los buenos y los malos somos las personas. Tenemos ese reto y ese desafío. Hoy hay una apuesta en la mesa que se tendrá que ver en los próximos días, si de verdad los partidos políticos están dispuestos a ponerse al servicio de la nación. Si eso sucede, y me da mucho gusto, y agradezco de veras enormemente, la presencia de tres dirigentes nacionales de tres partidos muy importantes. Me da mucho gusto que esté Ricardo Anaya, mi amigo, presidente del PAN Nacional. Me da mucho gusto que esté también mi amiga Alejandra Barrales, presidenta del PRD a nivel nacional. Y por supuesto, Dante Delgado, presidente del Movimiento Ciudadano. A los tres, con todo respeto y con todo aprecio, somos muchos, muchos los mexicanos que dejamos de creer en los partidos, que esperamos que los partidos verdaderamente entiendan esta realidad y que nos demos cuenta que llegó el momento de transformar de fondo nuestras instituciones y la vida pública de este país. No basta hacer una propuesta de cambio, tenemos que hacer una propuesta refundacional, una propuesta que redignifique la política y que vuelva a poner a esta actividad al servicio de la gente. Si es en esa ruta, habremos muchos que estaremos ahí para ayudar y para apostarle a que este país tenga un buen futuro y que Jalisco también lo tenga. Gracias por acompañarnos. Y en esa lucha siempre contarán con nosotros. Finalmente, agradeciéndoles su paciencia, porque ha sido un informe largo, pero también ha sido un trabajo que nos ha costado un gran esfuerzo, que ha enfrentado muchos obstáculos y muchas dificultades. Hace rato en la entrega del informe en el ayuntamiento, igual que hoy, decidí no leer ni una sola frase de mi intervención y de mi discurso. Y lo hice porque lo puedo hacer. Y lo puedo hacer porque en cada una de las decisiones, en cada una de las definiciones y de la agenda de trabajo que ustedes vieron, estuve metido a fondo. Me faltaron muchos funcionarios de agradecerles. Me faltó decir de Gabriel Real, en el mantenimiento urbano, que ha hecho un gran trabajo. De Delia de Anda, que ha hecho un trabajo enorme también en la recuperación de áreas verdes. Me faltó mencionar a Agustín Araujo, al frente de la coordinación de administración para renovar toda la estructura administrativa del gobierno y todo el equipo, David, Mendoza, Luis Arturo, todos. Por supuesto, tengo que reconocer y agradecer el gran apoyo de mi amigo de toda la vida, jefe de gabinete de Hugo Luna, que ha estado al frente de este equipo de gobierno. De Bárbara Casillas, por su trabajo al frente de la defensa jurídica del municipio. De Enrique Ibarra, mi maestro y mi amigo, que ha hecho un gran trabajo como secretario general del ayuntamiento. Todas las áreas que dependen de él, justicia municipal, protección civil. Se ha hecho un gran esfuerzo. Pero entre todos hemos logrado algo que yo quisiera que dimensionáramos. Hemos logrado que Guadalajara vuelva a ver hacia el futuro. Que Guadalajara vuelva a plantearse a sí mismo una idea de para dónde vamos. Que hoy nuestra ciudad tiene una idea clara de cómo va a construir su porvenir en las próximas décadas. Hoy nuestra ciudad no navega sin rumbo. Tenemos planes, proyectos y rutas de trabajo que nos van a permitir que Guadalajara se vuelva a consolidar como la perla de Occidente y como una ciudad que puede liderar el cambio a nivel nacional. Esta ciudad ha vivido grandes transformaciones democráticas. Y hoy tenemos un reto enorme en el futuro. Tenemos que hacer que todas estas obras, que todas estas acciones, las que ya se hicieron y las que se van a hacer en los próximos meses, sean la muestra más clara de cómo entendemos la responsabilidad de gobernar. No hemos hecho nada extraordinario. No hemos hecho nada extraordinario. Simplemente hemos cumplido con nuestro trabajo. Nada más que en este país que un político cumpla con su trabajo es algo extraordinario. Y por eso debemos sentirnos muy orgullosos. Esa es la ruta por la que queremos continuar. La ruta de no prometer cosas que no puedas cumplir. La ruta de gobernar con vergüenza. La ruta de dar la cara y de rendir cuentas. La ruta de entender que la gente manda. La ruta de cuidar escrupulosamente el dinero público. La ruta de entender que en un país y en una ciudad sin justicia social estamos condenados al fracaso. La ruta de dignificar a la política. De poner en el centro de atención los temas que la gente demanda. Ese camino es el que queremos seguir. Sabemos que como todos hemos cometido errores y tenemos que aprender de ellos. Este gobierno ha tenido una agenda de trabajo que nos llena de orgullo, pero también lecciones importantes que nos obligan a actuar también con humildad y ajustar cosas en el camino. Nos queda un año de trabajo por delante. Pero lo que yo sí creo que podemos decir y decirlo con toda la fuerza de nuestra voz es que iniciamos un proceso de cambio. Que no hay ninguno de esos procesos que ustedes vieron terminados. Que este es un camino largo de reconstrucción, pero que estamos en el camino correcto. Al final de cuentas, después de todo este esfuerzo, después de que Guadalajara se ha convertido en el epicentro de la discusión y el debate público sobre el futuro de la ciudad y del Estado, hoy puedo decir, y eso es lo que más me llena de orgullo, delante de mujeres y hombres a los que respeto enormemente. Mujeres y hombres que son líderes de opinión, empresarios destacados, líderes en sus comunidades, gente que tiene todo mi respeto de tapatíos, de tapatías que quieren a su ciudad, hoy puedo decir sobre todo, enfrente de lo que más amo de mis hijas, que cumplí y que cumplí bien. Que no fallé y que no voy a fallar en los próximos meses. Aquí nadie se va a rajar. Aquí seguimos para adelante, para cambiar la historia de Guadalajara. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.